Hola a todos, muy buenos días, acá va la Ate Aprendo a Tear y hoy les traigo un nuevo tutorial Si no ven ninguno de mis tutoriales, yo lo acuedo hacer y jugar en random y lo juego a partir de ahí, así que vamos a elegir Nos tocó un Razor, ya jugamos varias veces, sobre todo en la campaña El Razor es un, como se llama, un carry mid game Principalmente hace uso del daño físico, puede ir, como se llama, con el ulti, reduce la armadura Tiene mayor cantidad de daño físico, con el static link roba daño Unstable current, es una protección mínima contra los héroes que noquean, no se sabe pensar dos veces Sobre todo héroes como el Zeus y demás Y el plasma fill le da un buen ataque de daño de área, con lo cual puede Farmer un poquito más rápido y ayudar un poco más en las teamfights, el área es bastante grande A ver, vamos a ver nosotros, me parece que vamos a estar yendo al medio Estoy viendo, a ver, no, Mayoris va a ir arriba Bueno, entonces yo voy al medio Vamos a empezar con tres ramitas Y vamos a ir por... El Razor tiene un poquito de daño base, 49, con lo cual se complica mucho el agitear Vamos a ir por un Slipper y un Tango, ahí está Y vamos a tratar de comprar la botella bien, bien rápido Tiene una animación muy buena el Razor, tanto de proyectiles más o menos como la del Sniper Tiene bastante más daño base, con lo cual no tendría que ser muy difícil aprender a agitear bien con este oro Bueno, explico entonces Plasma fill es básicamente un anillo que se va agrandando con el tiempo Tarda más o menos un segundo en agrandarse y un segundo en volver Se agranda más o menos hasta acá Así que se ocupa más o menos toda la pantalla Y cuando se está expandiendo le pega a los enemigos O sea, se expande y cuando está volviendo también le pega a los enemigos Así que pega dos veces El máximo daño que puede hacer es 370 Mientras más lejos están los enemigos del Razor, o sea, del anillo Cuando se va expandiendo más les pega Así que si los enemigos lo tienen al lado Va a pegar el mínimo que son 180 O sea, dos veces por 90 Y si los enemigos lo tienen muy lejos va a sacar 370 Con lo cual es un nuke bastante poderoso Si lo pegan hasta el rango máximo La segunda habilidad Que es la que me parece que vamos a poner Ahí veo una Windrunner, así que voy a aprovechar para farmear tranca Perfecto La segunda habilidad Básicamente los ata con un enemigo Hace un link No pueden ser creeps, solamente ¿Cómo se llama? Solamente héroes Y va robando daño Cada segundo roba Ahí pueden ver Dice 7, 14, 21 de daño Con lo cual Los enemigos van a estar pegando por menos Ustedes van a estar pegando por más Todo el mundo gana Y casi no cuesta maná esta habilidad Ni siquiera pueden usar todo el tiempo Yo voy a maxir la primera y la segunda en esta línea Ahí vemos con la Windrunner Le vamos a tirar el link Con verme planto no tengo problema Te estoy robando daño Y ahora le vamos a empezar a pegar Miren todo el daño que le robo, ¿no? Un golpe más y la mato Bueno, no sé que hizo ahí Alex Pero bueno Yo tengo más 56 Más 56 Así que es básicamente como tener un DD Porque le robo durante toda la duración Ahora meto el skill nivel 2 Entonces voy a tener el doble de daño ganado Tomo un TP para volver rápido, eso es bueno Vamos a comprar la botella Me parece, no, no Me parece que la botella no Seguimos tratando de agilizar Ah, y después de que se corta el link El daño lo siguen manteniendo por un rato Obviamente Creo que es la duración máxima del link Ahí la tengo que ver Son... La máxima duración del link Son 18 Y la máxima duración del buff de daño Son 20 segundos Este skill tiene 25 cooldown Así que lo pueden mantener activo Casi siempre Si podemos comprar Eh... Ítems que a mí me gustan Por supuesto en este héroe Son la varita Este héroe lo tienen que tanquear lo más posible Vamos a tratar de... De negar un poco Estoy viendo si me conviene comprar la botella O no Porque como tenemos un pudge Vamos a ver ahí El skill nivel 2 Vamos a ver así Para retrocear la win Pueden ver Dos veces Traté de alejarme lo más posible Para pegarle lo más posible Vamos a comprarle Me parece al Razor Un medallón Le vamos a comprar Y le vamos a comprar una ¿Cómo se llama este ítem? El que es lo wea Bueno, no me acuerdo Da... Da un montón de vida Da un montón de inteligencia Con lo cual pueden farmear Farmear mucho mejor Y... Ay... ¿Cómo se llamaba? Rodofatos Ahí está Rodofatos Le vamos a comprar Vamos a comprar Rodofatos Para poder... Para poder farmear como facilidad Nos va a dar un montón de vida Nos va a dar más un Slow Acuérdense que el static link Tiene muy poquito rango Fíjense ahí el rango Si se les va a dar ese rango El enemigo se va a escapar No le va a pegar el static link No le va a pegar el static link Digo... Se va a cortar el link El link lo pueden cortar alejándose Por eso no sé Que hizo la win run antes Queremos farmear lo más posible Al menos hasta el minuto 10 Más o menos Si venimos al medio Eh... Ahí otra vez Le voy a meter al nuke Y no al static link Porque estoy con una win runner Que puede correr con mucha facilidad Vamos a decir que hay missing middle Perfecto Si con el rango lo queremos farmear Al principio Podría estar usando el pollo Pero ven que lo están usando los aliados Como yo no tengo complicaciones No... No lo voy a usar La línea la estoy ganando muy fácil Puedo ver la win runner que está ahí arriba Perdiendo experiencia Y como no mató a nadie Eso nos conviene Miren Ya tenemos 19 la hit minuto 20 Pero está bastante bien Se lo tenemos que agradecer a la win runner Y eso que no estoy acostumbrado a la hit Con raso Le puedo comprar también un ring of a kill O algo así Pero yo prefiero cortar ahí un poquito Y comprar una urna O algo así Me parece Si no la compra el Dazzle Medio difícil acostumbrarse a la hit Con raso Sobre todo con el plasma fill Que va pegando diferente Dependiendo de la distancia De los crips Me pega un powershot No me hice nada Perfecto Acá agitamos la catapulta Vamos a comprar el medallón Vamos a comprar la varita Vamos a comprar esto Bueno, gracias Señor Mayoris Y vamos a traernos todos los items Perfecto Para No, vos quedate ahí pollito Voy a traerme... ¿Cómo se llama? Tiramos esto La win runner hija de puta no estaba Erramos todo la hit Un desastre Quería traerme las botas Ahí está Perfecto Ahí viene pollito hasta las bolas Como no necesitaba el pollito antes Y sé que la win runner Es muy difícil que la mate La maté al principio No sé Capaz se la guigo O algo por el estilo Matarla dos veces con el link Es imposible O sea, matar a alguien con el link Es muy difícil Porque empiezan a correr directamente Ni bien les... Ni bien les tirase el link Así que el raso necesita tener... Ah, y el tercer hit También da velocidad de movimiento Estoy la agiteando asquerosamente Porque no estoy acostumbrado al raso Ahí está, perfecto Viene el pollo Me trae todo Perfecto Medallón Varita Ahora estamos bien, bien, bien Ahora de arriba ¿Qué pasó? No, no me voy a llegar a agarrar ni en pego Podría empezar a usar un poquito más el stat clean Que ahí lo voy a usar Pueden ver, le voy robando el daño Le pego un golpe Y ahí lo corté al link 42 de daño tengo La Windrunner tiene menos 42 Así que no puede agitear nada Pueden ver 67 menos 42 Pueden ver ahí trato de negar, olvídate Y ahora cuando se me vaya el daño de la Windrunner Puedo tirárselo de nuevo Y por eso el raso principalmente hace pelota a los melees, ¿no? Porque los melees tienen muchas más dificultades para escaparse del link Los rangos como la Windrunner generalmente están parados más atrás No, no, vamos a ver si le podemos hacer algo Perfecto, lo mataron Podríamos empezar a tankear, ¿no? Pero estamos formiendo tan link top A mí ítems que me gustan son Power Threads ¿Por qué? Porque yo voy a ir por el... Como se llama Rodofatos Que me va a estar dando un Slow Con lo cual tener más velocidad de movimiento como una Face Boots No vale la pena Acuérdense que con el raso se quieren tratar de tankear Porque el daño ya lo ganan con el segundo skill Si pueden robar daño, no necesitan ítems de daño Necesitan ítems de velocidad de ataque Y las Threads vienen muy bien ahí Además necesitan ítems de vida para poder ir al frente Con lo cual vamos a tener la vida de las Power Threads Vamos a tener la vida del Rodofatos Entonces vamos a tener entre esos dos ítems Más o menos 400-500 de vida adicional A lo que tenemos ahora Vamos a tener 25% de velocidad de ataque Que combina muy bien con el State Clink Vamos a tener... Me parece 25% de inteligencia Que combina muy bien con el... ¿Cómo se llama? Con el medallón Porque vamos a tener... Buena regeneración... Excelente regeneración de manada Una muy buena cantidad de manada ¿Cómo se llama? Ganado por segundo Que asco Ahí pueden ver que estaba muy cerca de los Crips Entonces casi ni les pegó Pero bueno, le metimos un poquito de Jarras a la Wind Cuesta mucho manada los skills del Razor Igual no los quieren spammear siempre A menos que lo vayan por el build que voy a estar yendo yo, ¿no? Estoy quedando acá, farmeando como un... Asqueroso Le tiro ahí el medallón No hace nada el medallón básicamente, pero... Bien, ahora seguimos maxiando el de robar daño Robo un montón de daño Trate de tirárselo y lo cancelé Ahí le robamos 24 nada más No es nada Pero bueno, son 24 menos de daño para ella Y acuérdense que este skill cuesta... ¿Cuánto mana? 20 de mana nivel 1 Así que lo pueden tirar Tírenlo libremente Si hay un héroe de melén La línea tírenselo Si van a una línea doble Con tal de que le roben 20 de daño 20 de daño es una aguasada de daño robado Que le roben 20 de daño Imagínense para un héroe como... ¿Cómo se llama? Un héroe como, digamos, no sé A ver, el yurnero Que empieza con 50 de daño base Significa que va a estar pegando por 30 Y ustedes van a estar pegando por 70 Ahí sacan diferencia Una diferencia enorme Un golpe más pedale, gracias Después de esa first blood No sé, igual... Después de esa first blood Me parece que la win no puede hacer mucho Tengo que tener cuidado De que no me vengan a gankear Yo lo sigo aprovechando para farmear Quiero sacar... El robo fatos Un buen robo fatos rápido Hace una diferencia increíble Así que voy a ver si la puedo sacar Antes de las botas Ahí pueden ver, le pegué al rasta también Le tiran eso Yo tiro el ulti El ulti ahí pueden ver Le está pegando al rasta Ahora la win Le robo daño, miren Ahí no me pega por nada Le robé como 80 de daño Que es más daño del que tiene la win Así que... Me estaba pegando por cero Ahí me planteé como pueden ver No importa si tuviera 20 vidas Yo sabía que la iba a robar más daño Rápido más daño A ella de lo que yo iba a morir Con lo cual era sí o sí Que no me salvaba Porque la win iba a estar pegando por cero Esa es una de las potencias del robo Imagínense 28 de daño por segundo, no? La win pega 60 Son 2 segundos Hasta que la win pegue por cero Así que si yo puedo sobrevivir 2 segundos La win no me puede matar con click derecho Así que bastante... Igual no lo tenía nivel 4 No lo tenía nivel 3 Pero no importa Se entiende de lo que voy a... Lo que trato de decir Ahora vamos a ir rodofatos Vamos a comprar el... ¿Cómo se llama? El Staff of Wizard primero Vamos a ir para acá arriba Vamos No, hay un rasta Puta madre Me mostré como un idiota Me va a quedar por si las dudas Pero... Parece que siguen acá Ahí lo ven a mayores No saben, no? Bueno, ahora sí me voy Vamos a seguir farmeando El rodofatos lo que me da es... Ahí les voy a mostrar Por qué me parece un ítem tan bueno en el Razor Sale 3100 Que es relativamente barato, no? Da 25 de inteligencia Que les da un montonazo de manada Y regeneración de manada Imagínense como un Mystic Staff 300 de vida Y un Slow de 4 segundos del 60% Y el rango de castigo del Slow es monstruosamente grande Con lo cual... Les da un Slow para que puedan usar con el Static Link Y es tanto el Slow que los enemigos casi que ni se pueden alejar corriendo Es como el Slow de la Draw Así que es un ítem muy muy lindo El tema es que lo tienen que sacar rápido Porque una vez que se hace el late game Y los enemigos empiezan a sacar Blink Dagger O algo por el estilo Se complica muchísimo más Ahí lo llevé eso Ahora que tenemos el Staff of Wizard Vamos a poder hacer así Pucheamos Podemos ver 3,7 de regeneración de manada Y solo tengo un Staff of Wizard Que son más 10 de inteligencia Ahí el Rapso puede curar me parece después Ahí está viniendo alguien Ahí puede ver que le pegué al Raster Digo al Raster O le bajé la mitad de la vida Le bajé la mitad de la vida al Raster No, no Raster Vamos a ver si podemos romper la Torre al menos Perfecto Ahora solo falta el... ¿Cómo se llama? El Vitality Booster Sacamos el Vitality Booster Y vamos a ganar el Super Slow Vamos a ganar toda la inteligencia Vamos a tener más 15 de inteligencia Con lo cual vamos a tener como 1000 de maná Y eso significa que vamos a poder formar con el Plasma Field Como queramos Además con los 50% de regeneración de maná El Medallion of Courage Generalmente quieren Urna En vez de Medallion of Courage Medallón de Coraje Pero... Como Mayoris Tiene los dos guantecitos Supose que él iba a comprar eso Perfecto Vos te vas Yo vengo acá Yo voy al frente Dale muchachos No, se están yendo a la verga Eso era obvio Y no llegué a robar daño Me retiramos a la Slard Me encerraron en las guardas Esta de mierda El tema es que el Doom me va a matar No puedo usar varita No puedo usar nada por supuesto A ver... Llegué a tirar la Rise Band Pero no agarrarla Me podría apagar... No sé... Tendría que agarrar Eh... Voy a comprar ahí El... El Vitality Buster Lo que se puede hacer con armlet Es estirarlo y agarrarlo Con estos ítems no se puede Desafortunadamente Pero no importa Había que probarlo en algún momento ¿Moriste igual? Yo iba a morir No... No había duda de eso Perfecto Perfecto Ahí le mandamos El... 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 Tengo... Tenemos... Nueve 86 de... Vamos a venir aca afuera para mostrarles Nueve 86 de vida 6.76 de mana Regeneración 3.2 Ahora nos traemos el pollito Regeneración 4 Eh... O sea ganamos 0.8 Y 1311 de vida Un montonazo más de todo Vamos a venir al medio Cuando tengamos suficiente para el próximo TP. Y después vamos a comprar las Power Tests, con lo cual vamos a llegar a 1500 de vida. Más 6, más 6 de armadura. Vamos a usar el Plasma Fil para farmear. Perfecto, y como tengo 4,7 pueden ver casi 1000 de maná, ¿no? Me chupa un huevo gastar maná. Esto lo vamos a pushear, muchachos. Perfecto. Lo puedo spamear como quiero. Es una habilidad aérea bastante copada para farmear, ¿no? No es la mejor, pero... Ay, qué asco. Le tendría que haber tirado la... ¿Cómo se llama? La... El robo Fatos antes. Se lo pueden tirar desde muy lejos, así que... Miren. Vamos. Tiro el Ulti. Lo cual le pega a la Slarda, miren, le va bajando la armadura. Menos 4 de armadura. Ahí ese tiene menos 6 de armadura. Miren, le va pegando mi Storm. Miren. Menos 10 de armadura. Un golpecito. Listo. Ahí lo matamos a ese. Mi nubecita... Cada golpe que hace la nube... Ah, eso no lo expliqué, qué idiota. Súper importante. Cada golpe que hace la nube hace... ¿Dónde dice? Daño. 50 de daño físico y reduce la armadura en una. Y... Cada vez que lo van subiendo, le va subiendo la velocidad de ataque a la... ¿Cómo se llama? Al Ulti le va subiendo la velocidad de ataque y... Y... Le va subiendo el daño por golpe. Con lo cual entre el Medallion of Courage y el Ulti... Si hay una pelea en la cual... No hay muchos creeps alrededor, el Razor se vuelve una máquina de... De reducción de armadura al Alchemist. Ahí pueden ver, tenía más o menos menos 12 o menos 13 de armadura. A ver... Vamos a comprar Power Threads. Es para tener una buena cantidad de vida. Vamos a seguir farmeando. Fíjense que siempre estoy más o menos lleno de maná. Ahora con las Power Threads voy a tener más o menos 1500 de vida. Un poquito menos. Vamos a ver ahí... Farmeando, farmeando, farmeando... Y a mi me gusta comprar... Si, más o menos 1500. A mi me gusta comprar Robo Fatos en el Razor porque... Si no... Bueno... Esa fue la partida. No se quería rendir pero se rindió. Bueno... Más o menos estos son los ítems que quieren tener en el Razor. En mi game. Al menos los que a mi me gustan. Esto lo pueden cambiar por un Ring of Aquila. Lo pueden mejorar por un Ring of Aquila. Si ninguno de sus aliados tiene un Bacillus. En este caso tenía Herocopter. Así que no hubo mucho problema. La regeneración de maná no la necesitan. Pero está bueno tener más armadura y más armadura en área. El Razor con este item build tiene más o menos... Como vieron recién... Ya tenía más o menos 13 de armadura. 1500 de vida. Tenía... Un Disable bastante copado. Que es 60% Slow. Tenía, como se llama, un montón de vida. Reducción de armadura. Este es el item build. Y además es relativamente barato. Con lo cual es bueno para el mid game. Más adelante en el game pueden ir comprando los items de DPS. Pero el Razor pita de muchísima potencia más adelante. Cuando los servidores empiezan a dar más movilidad. Cuando el Razor empieza a decaer. Así que bueno. Esa fue el tutorial de Razor. Y me estuvieron diciendo en los comentarios. Estuve leyendo que prefieren que juegue contra gente mejor. Así que yo en los tutoriales eso no lo puedo hacer. Es imposible. Porque si yo juego... Incluso si juego online. Me van a tocar aliados o enemigos chotos. Porque así es como balancea el matchmaking system. Explico rápido como es eso. Es básicamente... Imagínense que cada jugador tenga un puntaje. Si. Y... Cada jugador aliado o enemigo. Entonces la gracia del matchmaking system. Es que trate de mantener un promedio. Entre... Entre un equipo y el otro. Que los dos equipos son más o menos la misma cantidad de puntos. Obviamente sin ir a extremos. La diferencia entre jugadores no puede ser mayor a tanto. Por eso por ejemplo. Si ustedes son mucho nivel. Nunca les va a tocar un jugador. Como se llama. Que sea la primera partida que juega. Pues ya la diferencia es tranta. Que el equipo no... Como se llama. No se puede formar ese equipo. Básicamente. La dispersión no tiene que ser tan grande. De todas formas la dispersión sigue siendo grande. Por ejemplo. Imagínense que mi puntaje es 500. ¿No? Y yo voy a jugar contra un equipo que tiene 1000 puntos. Me va a poner 4 aliados de 100. ¿Se entiende eso? Más o menos. Generalmente es mucho más fácil. Balancear metiéndote gente chota en tu equipo. Que balancear metiéndote gente buena. O sea. Si yo soy un jugador de 500. ¿No? Lo más probable. Es que me toquen. Cuatro jugadores de 100. Y en el otro equipo. Cinco jugadores de 200. Eso es lo más probable. ¿Si? ¿Por qué? Porque. Juntar a todos jugadores de 500. Es casi imposible. ¿Si? No se si ustedes sabrán. Pero en la mayoría de los juegos. El. Noventa. Noventa y cinco por ciento. La gente juega hace. Menos de medio año. Menos de medio año. Que es. Es un. Para el Dota. Es recién estando aprendiendo. Así que. Es mucho más fácil. Conseguir gente. Eh. Que no sepa jugar. Por eso. La mayoría de la gente. Se queja de. Del matchmaking system. El tema de que. Siempre te mete gente chota. Y porque. ¿Qué otra cosa puedes hacer? La única cosa que puedes hacer. Es achicar la dispersión. Pero si achicas la dispersión. El tiempo de. De búsqueda de la partida. Se te va por las nubes. La única forma. Lógica. De solucionar el problema del matchmaking system. Sería. Aumentar el tamaño de la muestra. Así que. Básicamente. Haciendo que más gente juegue. Con lo cual. Podés achicar la dispersión. Sin perder. Eh. Como se llama. Sin ganar tiempo de búsqueda. Pero bueno. Eso. No importa. Así que. Si quiero jugar online. Eh. Voy a seguir. Voy a seguir jugando. Contra gente chota. En los dos equipos. Seguramente. Si juego solo. Que es como. Cuando hago tutoriales. Y con. Como se llama. Con cuervazo. Con ruso. Y demás. Me van a romper la cabeza. Porque al no estar comunicado con ellos. Voy a jugar mucho peor. ¿No? Básicamente. Voy a tener un rating. Voy a tener un puntaje. Que es mentiroso. Imagínense. Si yo cuando juego con ellos. Comunicándome. Y hablando. Discutiendo planes. Eh. Gano 50-50. Capaz un poquito más. Una vez que saco eso. Es como que. Todos en mi equipo. Perdemos. Tenemos un rating. Que en realidad es mentiroso. Así que. Si quieren que juegue tutoriales. Es imposible. Que juegue. Como se llama. Con gente de más nivel. Porque. El Dota es un juego de equipo. Y para jugar en más nivel. Tienes que jugar en equipo. Pero yo cuando grabo. Grabo solo. Así que eso es imposible. Y después está. El segundo tema. Es el tema de Dota relajado. Si quieren eso. Si lo puedo hacer. Eh. Que. No tengo que. Como se llama. No tengo que jugar solo. Si no que juego con un equipo. En. En Skype. Así que eso si se puede. Si. En resumen. No podría hacer las tutoriales. Con mejor gente. Pero si podría hacerlo. Con. Con los relajados. Así que diganme. Qué opinión en los comentarios. Y nos vemos la próxima.